Los tres puntos que era lo que ocupábamos, ya llevamos dos victorias al hilo y tenemos que seguir trabajando porque sabemos que el próximo partido contra Santos va a ser igual de complicado. Y como dicen, la punción pero no se le dio ese gol en el final. Bueno pues sí, no se me ha dado, pero la verdad que estoy muy tranquilo, mientras que el equipo gane, no importa quién sea el que anote los goles. Y bueno, estamos muy tranquilos y muy contentos y sabemos que todos los partidos que vengan van a ser igual de complicados. ¿Le respondió el público hoy con esos aplausos por esas ganas, ese ímpeto que tuvo especialmente en esa primera jugada del gol? Bueno pues sí, agradecerle a la afición, sabemos que ellos son muy importantes para nosotros y poco a poco van a ir viendo un equipo mejor. Y como le digo, que sigan viniendo al estadio a apoyarnos, que son importantes para nosotros. Johnny, ¿cómo se sintieron con Guillermo? No sé si les ayudó el parón que tuvo el campeonato también para poder entenderle un poco mejor la idea. Sí, claro. Como le dije a uno de sus colegas, este parón de casi 15 días nos ayudó mucho para conocer la idea del profesor. Y bueno, ahí se vio en el partido lo que el profesor quiere, que es un equipo más dinámico, que tenga más la pelota y obviamente buscar los goles. Sobre José Guillermo.